hola hola cómo les va bienvenidas a un nuevo episodio del podcast tejiendo anécdotas hoy vamos a hablar de cómo lavar tus tejidos estoy hablando con varias de ustedes por redes sociales sobre el tema así que por eso se los quiero contar si yo te digo cómo lavar una prenda tejida lo primero que me vas a decir es la lavo a mano pues no yo sé que es polémico lo que les voy a contar pero es mi experiencia y se las quiero contar porque les puede servir y ustedes dirán cómo que a mano no y cómo no lavamos lavado tradicional si yo te digo tenés que lavar un saquito de bebé vos me dirías agarro un balde le pongo agua tibia le agrego un poco de algún alguno de esos jabones como camellito gula y al menos acá en argentina jabones suavecitos para lavados de ropa delicada lo dejo en el balde lo dejo en remojo no refriego perfecto cuando pasaron las horas de remojo como le sacas el jabón abajo del agua si no vas a refregar sí o sí si no vas a tener que remojar y remojar y remojar un millón de veces hasta que se vaya al agua ya empezaste a maltratar la prenda ponele que le sacaste el jabón lo más suavemente posible como le sacas el exceso de agua retorcer ya está sobre el hilado no me dirían seguramente lo pongo en una toalla si lo pones en una toalla y retorces igual lo estás lastimando es como pasa con el cabello una de las miren como un salto de una cosa a la otra uno de los grandes cambios que yo hice en mi cabello es dejar de retorcer el pelo en una toalla en una toalla común la toalla común con todo el pelo te haces un turbante y te lo te subís el pelo daña el pelo un montón bueno eso fue algo que aprendí de grande yo no hago más eso antes hacía eso y mi pelo no crecía y se abría se florecía desde que no retuerzo y vos fíjate que una toalla con el pelo mojado no retorces mucho tiras la cabeza para abajo pones el pelo le das dos vueltas y lo mandas para atrás pues dañas la fibra capilar y lo mismo pasa con las cebras del oscilado se dañan las cebras de los oscilados por supuesto que un saquito de bebé que lo lavaste cinco veces y la criatura creció y no lo lavas más no se va a arruinar pero cuando vos tenés por ejemplo la manta de crochet que tejo que tejió tu abuela o que te tejió tu abuela por porque te casaste poner en el chat yo te hice todo el cuentito suponete que te regalaron una manta de crochet en algodón o en acrílico no importa el material vos la vas a lavar periódicamente cada tantos meses o cada vez que cambias la temporada pasan los años y se acumulan los lavados cuando lavas a mano va quedando jabón en la prenda por muy bien que creas que lo enjuagaste queda jabón en la prenda cada vez que lo retorces se daña el hilado y ni te cuento si lo pones al sol nunca al sol entonces qué hacemos dale fabita no lo puedo lavar a mano como lo lavo lava ropas en la función ropa delicada no en la función común los lavar ropas tienen alguna función que se puede llamar lavado a mano o lavado de ropa delicada o lavado de ropa de seda cualquiera de estos son lavados cortos que tienen pocas revoluciones en el centrifugado y te lavan la ropa muy suavecita lo que hace esa función es ponerle agua y jabón y mover la prenda de un lado a otro de un lado a otro saca el agua agrega agua limpia mueve mueve para acá para allá para entonces la prenda está en las nubes saca el agua vuelve a enjuagar se vuelve a agregar agua limpia va sacando el agua con jabón cuando centrifuga centrifuga a baja velocidad entonces la prenda sea se acomoda sobre la base sobre un lado del lavarropas y al girar suave el tambor le va sacando suavemente el agua entonces más suavecito que eso no existe que yo sepa por lo menos lo que sucede es que te va a sacar el exceso de agua te va a sacar el exceso de jabón y te va a dejar la prenda sin nada de agua chorreando entonces vos sacas la prenda la prenda está esponjosa está húmeda por supuesto pero no tiene exceso de agua al no tener exceso de agua y no necesitar estrujarla no la arruinas así como sale la prenda del lavarropas la extendes en algo horizontal nunca la cuelgues de los broches la extendes en algo horizontal a la sombra y la dejas que se seque no la ponemos al sol porque muchos hilados se les quema el color cuando están al sol directo sobre todo los algodones hay algunos hilados que al sol directo no les gusta como que se empiezan a apagar los colores entonces siempre que lo colgas lo colgás a la sombra y nunca lo cuelgues de los broches porque la prenda se deforma así como no colgamos un saco de una percha dentro del placar porque se deforma siempre los tejidos van dobladitos acomodaditos en un en un estante nunca colgando esto es lo mismo si vos lo colgas de broches la prenda se va a deformar nunca se lava con temperatura hay hilados que achican cuanto más natural es el hilado más achica con el agua caliente así que siempre la vamos con agua fría en la función ropa delicada con el jaboncito más suave que consigas está lleno de jaboncitos para lavarropa con olorcito riquísimo y muy suavecitos más suave que el jabón que usamos día a día y cuando sale del lavarropas lo colgas a la sombra horizontalmente yo tengo uno de esos tenders que son horizontales y tienen alas bueno si por ejemplo la de una manta despliego las alas y ocupo todo el tender con la manta extendida y se seca y queda perfecto yo sé que esto es polémico estábamos hablando en el grupo que tenemos en instagram estábamos hablando hace un rato con las chicas sobre el lavado y unas me decían no pero hay que lavarlo a mano yo les cuento una cosa ustedes saben que tengo un local de lado a cada rato viene alguien con un tejido que tiene que heredó de su mamá de su abuela de su bisabuela destruido pero destruido amarillo la fibra la fibra con la que está tejido dura que vos haces así ya sé tratando de viendo a ver si se puede reparar no se puede reparar porque ni siquiera podés pinchar la hebra que se rompe y por qué pasa eso porque ha sido lavado a mano mal enjuagado puesto a secar con exceso de agua una y otra y otra vez y con el paso del tiempo pasa eso por supuesto que si la vas a la mano un suéter tres veces no lo vas a arruinar pero si vos tenés una una prenda o algo tejido de tu hogar que querés que se conserve en el tiempo lo mejor posible mi consejo por experiencia personal es que lo laves en el lavarropas en ese lavado yo sé que hace 80 años 60 años no había lavarropas con función de ropa delicada el lavarropas tenía una sola función y salía como salía y de hecho ni siquiera centrifugaba desagotaba la ropa y te quedaba la ropa toda empapada entonces claro prendas muy antiguas y por ahí no tenías forma de cuidarla un poco más y uno pensaba que lavándolo a mano era lo mejor que le podías hacer a la prenda pero hoy en día hay formas de lavarlas con mayor suavidad y no he encontrado forma más suave de lavar una prenda tejida que el lavarropas en la función de ropa delicada me ha pasado equivocarme y lavar cosas en el lavarropas y olvidarme de ponerle la función ropa delicada que la diferencia es que es como un poco más fuerte el lavado y no pasó nada no pasó nada igual salió esponjosita absolutamente centrifugada y sin exceso de agua la forma en la que se interfuga lavarropas no la daña a la prenda por más que fue una vez me equivoqué lo puse en el lavado más fuerte metí un suéter y me olviden no me olvide me olvidé de poner la ropa delicada y yo dije o con temperatura todo mal hice le puse temperatura le puse mucho centrifugado e hice un lavado largo porque esos lavados a mano son más cortos y viste cuando decís oh chao acá mi trabajito murió y sabes que no para nada quedó perfecto no se deformó no se arruinó y te doy un tip extra si compras algo tejido que tiene varios colores y tenés miedo de que destiña porque una cosa es cuando una compra el hilado y sabe la calidad que compró y haces por ejemplo algo rayado rojo y blanco azul eléctrico y blanco y decís oh por favor tengo que lavar esto como hago antes de lavarlo ponelo en remojo en un balde con agua y vinagre blanco vinagre de alcohol viste ese vinagre que es transparente un buen chorro de vinagre y agua hasta tapar la prenda primero prepara el agua con vinagre y después pone la prenda no pongas prenda agua y arriba el vinagre no no porque vas a manchar la prenda llenas el balde hasta la mitad depende del tamaño de la prenda pero más o menos llenas el balde hasta la mitad le tiras un buen chorro pero que te diría medio vaso entre medio vaso y un vaso de vinagre lo mezclas bien y después metes la prenda y la prenda la dejas ahí unas cuantas horas el vinagre lo que hace es fijar el color a la hebra entonces después cuando lo laves es menos probable que destiña por supuesto que si el hilado no es de buena calidad y va a tener va a tender a destenir te va a destenir igual te va a destenir menos pero va a destenir pero a mí me ha pasado tejer por ejemplo una de las primeras veces que tejía algo de arco iris y cuando lo quise lavar dije tengo el amarillo al lado del naranja al lado del rojo si destiné sonamos y todavía no conocía la calidad de los hilados porque recién empezaba con esa marca maravilloso hice esto del vinagre nunca se me cambió un color se me mezcló con el otro pero bueno es un tip que te puede servir si tenés cosas así de colores contrastantes tejidos y te da cosita lavarlo así que contame qué opinas de mi estrategia para lavar tejidos no me ha fallado nunca lavo tejidos hace un montón de tiempo y desde que uso esto de lavarropas los tejidos quedan impecables y pasan los años pasan los años y vos agarras la prenda y está esponjosa que es lo mejor que te puede pasar así que espero que les haya servido el tip nos vemos muy prontito en un próximo episodio del podcast y cualquier cosita me la dejan en comentarios que leo todos todos los comentarios y se los respondo con todo gusto besos nos escuchamos muy prontito